¡Iba! ¡Sí! ¡Cuál es el ataque! ¡Paisano! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Preparado al ataque! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado al ataque! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Preparado al ataque! ¡Sí! ¡A mí! ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¡Qué me ordena! ¡Cuál es tu mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Que me ordena! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Cuál es tu mano! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Que me ordena! ¡A las armas! ¡Es evo! ¡Suscríbete! 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 Que me ordena. Preparado. Que me... Sí. Que me ordena. Sí. Preparado. Que me ordena. Sí, sí. Sí. The future is predetermined. You can throw as many men into this war as you choose, but it will be for nothing. Sí. Que me ordena. Al ataque. Que me ordena. ¡La arma! Sí. 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 Que me ordena. Lo haré. Preparado al ataque. ¡No! ¡No! Sí. Ays. Que me ordena. ¡No! 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 ¡Qué minor Planning! ¡No! 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 ¡Ay! Y no puedo mover. ¡Sí! ¡Sí! Lo haré. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me ordena! ¡Que me ordena al ataque! ¡Que me ordena! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Sí! ¡Os no tengo nada! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, año viene! ¡Preparado! ¡Sí! ¡No voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Sí, vale! ¡Sí! ¡Preparado! 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 ¡Sí! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Que me ordena! ¡Lo haré! Sí. Voy a hacerlo. Preparado. Sí. Lo sé. Sí. Hoy lo sé. Lo sé. Lo haré. Sí. Lo sé. ¿Quién me ordena? Voy a hacerlo. Sí. 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 Preparado. Sí. Preparado. Voy a hacerlo. Sí. Preparado. Sí. Preparado. Sí. Lo haré. Voy a hacerlo. Hola. A la tarde. You feel safe now. Hoy en la calle thinks that you should not. Preparado. ¿Cuál es su orden? Sí. ¿Cuál es su orden? Sí. Lo haré. ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo. Sí. Hola. ¡A la ataque! ¡Take up your shields and nouse your skills! ¡I was far too distracted with other masters to think about trades! ¡A la ataque! ¡Ah! ¡No te hea! ¡Oh no! ¡No te hea! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué me ordena? ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Voy lo voy! ¡Sí! ¡Voy lo voy a hacerlo! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparado! ¿Qué me ordena? ¡Córrenlo! ¡Sí! ¡Al ataque! ¿Qué me ordena? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡A la arma! ¡A la arma! ¡A la arma al ataque! ¡Soy embarado! ¡Lo guardaré! ¡No! 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 editors ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Preparado! ¡Preparado! Voy a hacerlo. ¡Sí! ¿Sí? ¡Al ataque! ¿Qué me ordena? ¿Hola? ¡Al ataque! ¡Preparado! ¿Hola? ¡Corre! Lo voy a hacerlo. Lo voy a hacerlo. ¡Preparado! ¡Corre! ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Sí! 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 ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Voy a... ¡Sí! 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 ¡Qué me ordena! ¡A las armas! ¡Sí! 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 ¡Lo voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Voy a... ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Preparado! Luego lo haré. ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Al ataque! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! 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 ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Qué me ordena! Estoy herido y no puedo moverme. ¡Voy a lo mejor! ¡Oh, boys! ¡P.. ¡ affiliadのほう.. ¡Sie solidez! ¡Ah! ¡Que me ordena! ¡Pengoso! ¡Ay me ordena! Yo... ¡Eich complejoんで... ¡Uy me ordena! ¡Me ordena! saí mi оруж … ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Sí. ¡Sí! 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 Lo haré. Preparado. Preparado. ¿Qué me ordenan? Voy a hacerlo. Correcto. ¿Hola? Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? Sí. ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? Lo haré. ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¡Lo hago sí! ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¡Hola! ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Hola! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Voy sí! ¡Voy así! ¡Voy sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Preparé! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¿Qué me ordena? ¡A las armas! ¡Prepararse! ¡Voy a hacer! ¡Preparado al ataque! ¡Hola! ¡Al ataque! ¡Qué me ordena! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Sí! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Sí, sí! ¡Al ataque! ¡Qué te ordeno! No puedo moverme. ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Qué te ordeno! ¡A las armas! ¡Qué te ordeno! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Preparad! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Qué te ordeno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Qué te ordeno! ¡Sí! ¡No voy a hacerlo! ¡No voy a jugar! ¡No voy a jugar! ¡Sí! ¡Genial de aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Sí! ¿Cuál es su orden? Preparado. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. ¿Qué me ordena? Sí. Preparado. Correcto. ¿Hola? Voy a hacer... Sí, al ataque. Preparado. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. Correcto. ¿Hola? Sí. Correcto. Correcto. ¿Hola? Sí. Preparado. Sí. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. A las armas. ¡Preparado! A las armas. Sí. 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 Preparado. Sí. ¿Hola? ¿Qué me ordena? A las armas. Sí. A la ataque. Preparado. Sí. 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 ¿De acuerdo? No. ¿Qué me ordenan? Sí, me sigo. Preparado. ¿Qué me ordenan? Sí. Preparado, a las armas. ¿Qué me ordenan? Sí. Sí. Al ataque. ¡Al ataque! Preparado. ¡A las armas! ¡Prepárate! Sí. ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordenan? ¡Aquí hacemos! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¿Qué me ordena? ¡A las armas! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Más ganas! ¡Oh, yaoks! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que me orden! ¡Sí! ¿Sí? ¡Preparado! Toa Isana Wally ¡Preparado! Toa Isana Wally ¿Qué me ordenan? Sí Sí Lo haré ¿Qué me ordenan? Sí Preparado Are you sending your people to negotiate your surrender? Preparado ¿Qué me ordenan? Here are the gifts of Alcaupa Sí 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 Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque No 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 Home No 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 ¡Sí! ¡Malos aquí! ¡Sí! ¡Que veo preparado! ¡Preparado! ¡Que veo preparado! ¡No! ¡Preparados para el ataque! Estoy herido y no puedo moverme. ¡Preparado! ¡Voy a hacer! ¿Cuál es su comando? ¡Lo haré! ¡Preparad! ¡Sí! ¡Corre! ¡Lo haré! ¿Sí? ¡Corre! ¡Lo haré! ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordenan? ¡A la batalla! ¡Preparad! ¡Sí! ¡Cuál es su comando! ¡Vamos! 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 ¡Eres! ¡Señarlo! ¡Preparado! ¿Qué me ordenas? Sí. Voy a hacerlo. ¡Sí! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¿Qué me ordenas? ¡Sí! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Si! ¡Dale! ¡Hmm! This hallowed ground has been chosen by the gods, here I will cleanse the earth of your ears. My empire is unruly, more in the top, there's no choice, I could see. My empire is unruly, more in the top, there's no choice, I could see. My empire is unruly, more in the top, there's no choice, there's no choice, there's no choice, there's no choice, there's no choice. My empire is unruly, more in the top, there's no choice, there's no choice. My empire is unruly, more in the top, there's no choice. My empire is unruly, more in the top, there's no choice. My empire is unruly, more in the top, there's no choice. My empire is unruly, more in the bottom, there's no choice, there's no choice. ¡Sí! ¡Sí! ¡Quién me ofreco! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Lo haré! ¿Cuál es su comando? ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué me ofreco! ¡Qué me ofreco! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Cuál es su comando! ¡Sí! ¡Qué me ofreco! ¡Preparado! ¡Qué me ofreco! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Qué me ofreco! ¡A las armas! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Qué me ofreco! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡A las armas! ¿Qué me ordena? Voy, sí Preparado Voy, sí ¿Qué me ordena? Lo haré Sí, voy, sí Al ataque Al asalto ¿Qué me ordena? Al ataque ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordena? Sí Preparado ¿Cuál es su comando? Sí Preparado 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 a las armas ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? Sí Preparado 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 Al ataque Sí 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 ¡Suscríbete! 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 The future is predetermined. You can throw as many men into this war as we choose, but it will be for nothing. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se toescobo! ¡Señor Hilo! ¡Suscríbete al canal!